¡Flamenco! Paco de Lucía, Manolo Sanlúcar o José Mercé acompañan a los talentos más jóvenes como Estrella Morente, Sara Varas, Miguel Poveda o Eva Yerbabuena. No tiene guión ni argumentos, solo una sucesión de cuadros a los que da vida la música, el baile y la luz. Además, la película está traspasando fronteras. Se presentó fuera de concurso en el Festival de Cine Europeo de Sevilla y está desfilando por certámenes de todo el mundo. Pronto se estrenará en Chile y el mes que viene llegará a Nueva York. ¡Flamenco!